El 30 de octubre Tu carrera como aficionado Que entiendo que fue una muy exitosa Si, mi carrera de aficionado Yo representaba a Puerto Rico Estuve en el equipo de Puerto Rico Nacional Estaba segundo En 140 libras Y de la región Metro Fue campeón de las 132 Juvenil Y adulto Y de las 140 libras Fue campeón también de adulto Y fui bien Respecto a Puerto Rico y las vírgenes Y peleé allá y gané Y todo bien Hice 200 y pico de peleas Aficionado Una buena experiencia Bien Ahora en el profesionalismo En tu quinta pelea como profesional Peleaste en Nueva York En la cartelera de Miguel Cotro Contra Joshua Clotti Que ganaste contundentemente Esta pelea Ante Rudy Valdés Cuéntanos sobre esa experiencia De pelear allá Fue una experiencia Muy buena Muchos puertorriqueños Muchos bricos Para el otro día Era para puertorriqueños Había mucho Salí emocionado Salí luego por pelear Salí bien En el primer round Llegó con calma Lo tiré una vez Y en el segundo Seguí castigándole Y en el tercer round En el tercer round En el principio no salió No salió a pelear Y fue una muy buena experiencia Pelear allá En la primera defensa titular De Luis L. Artesano Cruz Peleaste en las piedras Que ha sido tu último combate Noqueaste en el primer round A Michael Rivera ¿Cómo fue esa experiencia De pelear Ante esa gente de las piedras? Sí, ha hecho Había muchas fanaticadas En las piedras allí Tenía muchas fanaticadas Y fue una pelea bien rápida Noqueé 18 segundos Que tiró solamente dos golpes Pero fue una buena pelea Ok, el 30 de octubre En Cagua En el Sol Avesar Este va a estar enfrentando A Alberto Amaro Un boxeador que ha peleado En diferentes partes del mundo Y en sus últimas peleas Han sido de los mejores prospectos Y se han ido por decisión ¿Qué conoces de este rival Y cómo dio el entrenamiento Para esta pelea? El entrenamiento para esta pelea Es un entrenamiento intensamente Bien fuerte Como todo tipo de pelea Nosotros nos preparamos bien De él no conozco mucho Sí, he visto peleas Que peleó con el Coto Que peleó bien Fue una vez fuerte Nosotros venimos preparados Para salir Para ganar Y venimos bien preparados Para demostrar lo que tenemos Y salir por la puerta ancha Como siempre Porque siendo esta Tu segunda pelea Hace ya salto ¿En algo ha cambiado El entrenamiento? No, nosotros no cambiamos Depende Como no conocemos Nada del rival Nosotros Nos preparamos Siempre igual Si hace asalto Nos preparamos Para 10 Para 8 Que el entrenamiento Siempre Preparamos bien ¿Quién te ha ayudado En el guanteo Para esta pelea? Este guanteo El guanteo con Samuel Santana Guanteo con Emmanuel Pirata Jesús Con Marco Osorio Con mis compañeros Del equipo Detrás De entrenamiento De mi gimnasio Guanteamos allí Algo parecido a él Y nada Preparamos bien ¿En dónde estás entrenando? En Cubuy En el barrio Cubuy Y en Canovana De salir victorioso El 30 de octubre En el Solavia Sárez de Caguas ¿Cuáles son los planes Para Albert Cruz? Bueno Para ir lo grueso Nosotros vamos a ir Vamos a ganar Esa noche Vamos a ir ahí El 30 de octubre Vamos a ganar Y hablar con la compañía A ver qué nos tiene Después de esta pelea Y espero que sea algo bueno Y nada Como siempre Vamos Gracias Estamos en Preboxea.com Mafia Mafiö Let's go Yeah We gonna hit him with the left Hit him with the right We gonna hit him with the left Hit him with the right ¡Pues a fight, pues a fight! ¡Head, busto, head, busto! ¡Pues a fight, pues a fight! ¡Head, busto, head, busto! ¡No! ¡Señor de King! ¡Sus a ring, ring! ¡Ring the bell! ¡And I'm coming out! ¡Swing, swing! ¡Swing it left! ¡Swing it right! ¡Ten a ding, ding! ¡He hit that ground! ¡Bounce up like the strings! ¡Hit up again! ¡I like the Braves! ¡Not the same scene! ¡Bright like! ¡Can' respecta life! ¡Bah, eh! ¡He's done to see things! ¡Now again! ¡He's at ease from the floor ¡Frawlin' to the part of the crying! ¡Stuff, I'm up to med! ¡There's no beating! ¡No! ¡No! ¡The ground, you'll be eating! ¡No! ¡Head, stop, stop! ¡It's easy! Put him out the game like his name ¡Well, It Penarety! ¡We gon get him with the left! Hit him with the right! ¡We gon hit him with the left! Hit him with the right! ¡It's a fight! ¡You should fight! ¡Head, busto, head, busto! ¡It's a fight! ¡You should fight! ¡Head, busto, head, busto! ¡We gon hit him with the left! Hit him with the right! Este viernes sin duda tendremos grandes combates Y uno de los más excitantes Lo será el encuentro entre el joven Albert Cruz Jr. vs. Alberto Amaro Ahora con ustedes, un gladiador del ring, el temido Alberto Amaro Bueno, buenas tardes a todos Primero que nada quiero darle gracias a Dios Y espero que estén el día 30 apoyándonos Estoy en las mejores y óptimas condiciones Espero que el Bates Club vaya en sus mejores condiciones para dar un buen espectáculo Quiero darle gracias a todos los que apoyan el boxeo de Puerto Rico Y que se den cita el día 30 Gracias 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 Gracias